Una locura más no va a matarme Aunque parezca de cristal la vida Sí, siempre ha sido igual, ¿cómo cambiarlo? El eterno es invariablemente imperturbable Vuelven los viejos tiempos o serán espejismos Giran el dorado carrusel, vivos y muertos Suben y bajan como el mar, propios y ajenos Pusen, regresan y se van Amores perros, amores perros Y siempre va a ser así No existe una explicación Todo se confunde ahí Dentro de tu corazón Una estrella fugaz Fueron mis olas Ten cierta sensación paranormal Si un día volviera a ser tan luminoso Será que en otro ser Habré cambiado Habré encarnado Y siempre va a ser así Si un día volviera a ser tan luminoso No existe una explicación Todo se confunde ahí Dentro de tu corazón Si un día volviera a ser tan luminoso Huyen, regresan y se van Amores perros 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 Gracias.